la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana esto es telereportaje edición veintitrés mil ciento sesenta y cinco. Ataca ejército ruso ciudades de Ucrania muchos residentes dormían cuando iniciaron las explosiones. El presidente de Ucrania impone la ley marcial por operación militar rusa. Ucrania se defenderá y ganará esta guerra contra Rusia asegura ministro de asuntos exteriores. El ataque ruso causa unos cuarenta muertos según Ucrania. El mundo hará que Rusia rinda cuentas asegura Joe Biden tras inicio de ataques a Ucrania. Rechaza a México ataques a Ucrania por fuerzas militares. Estamos siendo atacados dice youtuber mexicano que narra bombardeos de Rusia desde Ucrania. La guerra en Ucrania tendrá efectos devastadores advierte amnistía internacional. Tengo un gran dolor en el corazón dice el papa Francisco tras hacer llamado para evitar la guerra en Ucrania. Sube el precio del petróleo a cien dólares por barril luego del ataque ruso a Ucrania. Determina auditoría superior investigar condiciones de aplicación de tarifa uno F en Tabasco. Jueves caluroso en Tabasco se prevén temperaturas de hasta treinta y cinco grados. Defiende PBM tarifa uno F en Tabasco ante señalamiento de la auditoría superior. Ochi movilista y ciclistas se enfrentan a machetazos en las gaviotas. Desnudan modus operandi de asalta a transportes en calles de Villahermosa. Se registran hasta dos por día según transportistas. Se sigue destapando la cloaca afirma Fabián Graniera ante investigación que revela que Arturo Núñez compró equipo de espionaje. Con pistola y manos sujetos asaltan un Cinemex en Nuevo León. Secretario de Estado de los Estados Unidos estaban informados sobre muerte de periodistas dice gobierno federal. Rechaza secretaría de educación cierre o desplazamiento de escuela de oficios Graciela Pintado. Rebaza se tabla cien ciento un mil solicitudes de preinscripción en nivel básico y siguen procesando. Seguirán escuelas con clases escalonadas pese a semáforo verde. Modifica salud días y horarios de atención de módulos de vacunación en Villa Hermosa. Congreso local reabrirá en quince días sus puertas tras dos años de pandemia. Desecha el Congreso del Estado petición de Comalcalco para arrendar recolectores de basura se declara sin competencia en el tema. Pide Peben a Edil de Zapata entender que él es quien gobierna y no sus padres. Denuncian que desde enero salud Tabasco deuda sueldo a tres mil trabajadores. Asegura Iset que funcionarios sancionados son de anterior administración. La corte ampara TV Azteca por el adeudo de dos mil cuatrocientos cuarenta y siete millones de pesos de impuestos. No hay irregularidad en casa rentada por esposa del hijo de AMLO señala gobierno federal. Le gustaría a López Obrador ver en Palacio Nacional a una persona con ideales y que quiera a México en el dos mil veinticuatro. Por cierto confunde Obrador a López Dóriga con Sabludowsky lo da por muerto. Tras desliz ambos se desean larga vida. Recibe el presidente a gobernadores morenistas en Palacio Nacional. Con sede en libertad a Andrés Valles líder agricultor en Chihuahua. La gobernadora Maru Campos agradece al presidente López Obrador. Se reúne a Daniel Augusto López con precandidata al gobierno de Hidalgo Carolina Villano con la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno y alcaldes diputados federales y locales del Estado de México. Senado aprueba que partidos puedan devolver a tesorería prerrogativas para emergencias. Margarita Zavala llama mentiroso al presidente de la corte tras comentarios por el caso ABC. Arturo Saldívar y Alejandro Gerson confiables insiste AMLO. Participa Carlos Manuel Menino en encuentro de gobernadores del sur sureste con Ken Salazar. En cabina platicaré con el presidente de Coparmex José Luis Zúñiga a las siete de la mañana cuatro minutos en los deportes. Errol Rodríguez no vendrá a los Olmecas y la campaña de las grandes ligas se brevaría si no hay acuerdo para el lunes. Atlético de Madrid, Manchester United empataron a uno en octavos de final de la Champions League. El Benfica también rescata el empate a dos con el Ajax. Pumas avanza en la Conca Champions. Santos es eliminado. Pumas Tabasco busca salir del fondo de la tabla en la visita de hoy ante el Atlante. Gran Bretaña pide a la UEFA retirar la sede de la final de la Champions a Rusia. El futbolista Emiliano Salas sufrió envenenamiento antes del impacto del avión que lo trasladaba a Paulo Dybala. Podría ser opción para llegar gratis al Barcelona en verano según medios catalanes en el segundo día de los juegos del abierto de tenis de Acapulco. Rafael Nadal pasó por encima del estadiense Stegan Kozlov. Mientras tanto, Sacha Sverev se disculpa tras la agresión al juez de silla en el abierto de Acapulco. Novak Djokovic avanza firme a cuartos de final del torneo de Dubai. También en Sainer y Hurks y Rublev. El acosador Demar Redacuanu no podrá acercarse a una milla de la tenista, determina un juez británico, Wangi Kaliskaya, a cuartos de final del torneo de tenis femenil de Zapopan. Tom Brady podría salir del retiro y firmar con los cuarenta y no de San Francisco, según un analista de la NBC. El ex corebacoli Kaepernick ofrece autopsias en muertes a manos de policías. McLaren lidera la primera jornada de ensayos en España y buscan ciclistas colocar a Villahermosa a la cabeza de iniciativa treinta días en bici. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.